Ay, 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 ay Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona Tanta soledad va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y en el centro de mi pecho y vivo recordando Y cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre al que llamo Ay, es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti al que llamo Tengo yo el jefe Pa' ti es quien llamo Es a ti, a ti quiero y yo quiero que entiendas que no existe otra que a mí me comprenda Le dije a mi compo que no se reprenda, pero que no me lo aprenda Jefe En la noche me imagino yo besándote en la cara y te confieso que te tengo aquí en mi mente No lo puedo soportar, no lo puedo imaginar y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acabe el placer Yo vivo dentro de mi pez, hoy vivo recordando Yo vivo, vivo, yo vivo recordando Y cuando te he sentido yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo, tu nombre al que llamo Yo te llamo, yo te llamo Y puede que no seas tú, pero es a ti aquí llamo Yo no sé qué será de ti, pero para que me entiendas Así me gusta hacerlo Mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejar de quererte Pensarte Amarte No puedo dejar de quererte Epa Para que baile cubita No dejes de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Nadita de nada No dejes de amarte No dejes de amarte Aquí tú no cabes, tú sabes Vamos Oh, oh, oh Papá 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 Yo te pasé con la clave Que tengo homo Que tengo banana Y yo sé tú lo sabes Pa' tú le DJ Que la pones como es Haciendo lo que se va a hacer En el cuartel Échate pa' allá Que no te quiero ver Otro clase